Hacks prohibidos para romperle en Tinder que tu exnovia no quiere que sepas. Mi nombre es Enrique Shakur, tengo 12 años de experiencia en publicidad y marketing y Tinder no es más que hacerte marketing a ti mismo. Lo primero en lo que tienes que trabajar es en tus fotos. Si no tienes buenas fotos te las vas a tener que tomar, aquí te va una lista. Tu primera foto de medio cuerpo bien iluminada donde se te vea bien la cara. Después una foto con amigos para mostrar que eres sociable. Una foto con tu perro o cualquier mascota. Una foto haciendo deporte o algo de aventura. Si te ves bien, una foto sin camisa. Y por último una más de cerca. Deberían ser máximo 6 o 7 fotos. Etiquete a un amigo que necesite ver esto y sígueme para hablarte en el próximo video sobre la biografía. Hacks prohibidos para romperle en Tinder que tu exnovia no quiere que sepas. Cómo hacer una biografía para que te den match y te hablen primero. Recuerda que este es el segundo video de mi serie de Tinder así que sígueme para no perderte ninguno. Consejo número 1. Escribe con buena ortografía si no quedaste como un imbécil desde el segundo uno. Número 2. Mantén la biografía corta porque si escribes demasiado se nota el sobresfuerzo y las mujeres pueden oler tu desesperación. Número 3. Tienes que sobresalir. Si solo pones tus intereses y que te gustan las caminatas en el parque y las noches bajo la luna llena, eres uno más del montón. Trata de usar un buen gancho de inicio, igual que lo haces en TikTok. Número 4. No seas explícito con respecto al sexo. Al igual que en marketing y publicidad, la forma más inteligente de hacerlo es hacerles pensar en eso sin necesidad de mencionar. Por ejemplo, puedes usar una frase como, no puedes elegir a tu padre, pero puedes elegir a tu papi. Se me acabó el tiempo pero publico la segunda parte inmediatamente después de esta. Hacks prohibidos para romperle en Tinder que tu exnovia no quiere que sepas. Número 2. Parte 2. Consejo número 5. El humor es la clave. Y si logras hacerla reír, todo lo demás pasa un segundo término. No importa si estás chaparro, no importa si estás feo, hazla reír. Número 3. Usa un call to action, algo que la invite a mandarte un mensaje primero. Por ejemplo, mándame un mensaje si piensas que la piña va en la pizza. Número 7. No copies la biografía de alguien más. Tu biografía es tu esencia, tiene que ser algo único, algo tuyo. Así que esto es lo que vamos a hacer. Escribe tu biografía de Tinder aquí abajo en los comentarios y nos vamos a ayudar entre todos a mejorar. Brought up a manuadamada. Chicas, por favor, ayúdennos a mejorar en los comentarios. Y sígueme para el siguiente video. Ya hice match, ¿ahora qué? Hacks prohibidos para romperla en Tinder que tu exnovia no quiere que sepas parte 3. Ya hice match, ¿ahora qué? Escucha muy bien esto porque te va a cambiar la vida. No estás en Tinder para ser amigas. Si lo que quieres es salir con ellas, tienes que sacarlas de Tinder lo más pronto posible. Mientras más platiques con ellas, más oportunidad tienes de cagarla. Así que tiene que ser muy rápido a lo que vas. Consejo número 1. Nunca, nunca empieces la conversación con cómo estás. Además, recuerda que en el video pasado platicamos sobre la diferenciación y aquí también tienes que aplicarlo. Usa un gancho chingón que incluye una pregunta para de alguna manera fomentar que te responda. Una que para mí ha sido infalible es comenzar la conversación con algo como, ¿cuál sería tu tipo preferido de cita? ¿Cena y cine o cine y bar? Así empezaste con una pregunta, te diferenciaste de todos los demás y cuando te responda, por ejemplo, cena y bar, le puedes decir, ¿qué te parece si nos vemos el viernes a las 8? ¡Boom, motherfucker! Fast as fuck. Consejo número 2. No vayas a empezar con una pregunta estúpida como, ¿en tu casa o en la mía? ¡Cabrón, por favor! Imagina por un segundo que te responde que sí. ¿Realmente quieres salir con esa persona? Consejo número 3. Una vez que conseguiste la cita, muda la conversación a Instagram o a WhatsApp. Y una vez que tenga su teléfono, desaparece. A las mujeres les encanta el misterio. No te preocupes que va a estar pensando en ti todo el tiempo. Solo mándale un mensaje ocasional y no olvides recordarle de tu cita ese día temprano. Y por último, no le preguntes a dónde quiere ir. Ellas esperan que tú te encarges de todo eso. Tendrían que ser por lo menos dos lugares en una misma cita. Y en el siguiente video te voy a explicar por qué. Etiqueta a un amigo que necesite ver esto y sígueme ahora para más consejos. Hacks prohibidos para romperle en Tinder que tu exnovia no quiere que sepas parte 4. Cómo tener la mejor cita de tu vida. Mucha atención que este puede ser el mejor video de la serie. No olvides seguirme para no perderte ninguno. Primero que nada y sumamente importante, todo tiene que ser con absoluto consentimiento. Si no puedes pasar rápidamente del posible amor de su vida a un maldito pervertido. Vamos a pasar por tres etapas. Contacto visual, contacto físico y el beso. Número uno, contacto visual. Tienes que siempre verla fijamente a los ojos. Hazle saber que te gusta con la mirada. Trata de no hablar de ti. Hazle muchas preguntas y pon atención porque de lo que te diga van a salir tus siguientes preguntas. Prohibido hablar sobre cosas básicas como el trabajo. Pregúntale sobre sus sueños, sobre sus metas. Cosas como cuándo fue la última vez que lloró. Si el dinero no fuera problema, ¿en dónde estaría ahora? O simplemente dile, cuéntame tu historia y deja que ella lleve la conversación. Si ella te pide hablar sobre ti, háblale de cosas personales como cuando se murió tu mascota o tus papás se divorciaron. Número dos, contacto físico. Tienes que buscar una buena excusa para tocarle la mano. Búscate una buena excusa como, oye, qué bonitos están tus uñas. O mi personal favorita, ¿te puedo leer la mano? Y ahí le dices cualquier estupidez como, veo en tu futuro que vas a conocer a un hombre muy guapo en internet, que te va a hacer muy feliz. En algún punto de la cita tienes que cambiar de locación. Por ejemplo, si fueron a cenar, pueden irse a un bar. Esto porque psicológicamente ir con alguien del punto A al punto B estrecha la relación y la confianza. Y si van caminando es una muy buena excusa para tomarle la mano. Etapa tres, el beso. Nunca, pero nunca, te vayas a sentar frente a ella poniendo la mesa entre ella y tú. Siéntate junto a ella o, por ejemplo, en la barra. De esta manera no habrá obstáculos entre ustedes. Trata de acercarte cada vez más buscando el momento perfecto. Y recuerda siempre la regla 90-10. Tú te acercas el 90% y deja que ella se acerque el otro 10. Otra vez, consentimiento. Buena suerte, campeón. Etiqueta a un amigo que necesita ver esto y no olvides seguirme para no perderte ningún video. Y no olvides ver mis videos anteriores si no lo has hecho aún.